Ahora sí, hablemos de la extracción sostenible respetuosa con el medio ambiente. Ok, tenemos que empezar hablando sobre los sistemas de cultivo que existen. Actualmente las especies más cultivadas de microalgas a nivel industrial son estas. Estos organismos fotosintéticos pueden crecer tanto con la luz solar como la artificial y se pueden cultivar básicamente en dos sistemas de cultivos. Abierto y cerrado, el sistema abierto es el más usado a gran escala. A pesar de ello, el cultivo de microalgas se ha visto limitado por el nivel de producción de biomasa y los costos asociados al cultivo. De manera que la meta de las nuevas tecnologías deben enfocarse a aumentar la producción de la biomasa mediante el diseño de nuevas configuraciones de fotoviorreactores y ejemplos de sustratos económicos. Aunque en la actualidad no hay conceso sobre los criterios para el desarrollo a gran escala de fotoviorreactores para el cultivo de microalgas. El sistema de cultivo abierto es utilizado normalmente en estanques. Estos estanques suelen tener una profundidad promedio de 30 centímetros. La mezcla de los nutrientes se realiza mediante uso de brazos mecánicos o ruedas de paletas que permiten la difusión del CO2 a lo largo del estanque. La gran ventaja de este sistema son los bajos costos de mantenimiento y operatividad de la planta de cultivo. Es por ello que este sistema se usa principalmente en la obtención de biomasa seca de microalgas. La concentración de biomasa y por ende la productividad volumétrica es inferior a consecuencia que la luz incide en menor medida sobre el fondo del estanque y el sistema de circulación a veces no es suficiente para la distribución de nutrientes. Todo esto trae como consecuencia que al momento de desarrollar sistemas de cultivo abierto se elijan zonas de temperaturas cálidas y elevada intensidad de luz solar. Lo que hace a los países tropicales y por lo tanto la gran parte de América Latina zonas ideales para el desarrollo de estos sistemas. Ahora hablemos de los sistemas de cultivos cerrados en el que se evita el contacto entre las microalgas y el medio externo. Entre los principales modelos se encuentran los fotobiorreactores tubular horizontal o vertical elaborados de policrilamina, policloruro de vinilo o vidrio que permiten la entrada de luz y evitan la entrada de agentes externos. También se han empleado bolsas de polietileno y paneles planos como sistema de cultivo. Sin embargo, los recientes diseños se basan en biodomos que protegen el estanque donde se encuentra la microalga, incluso se han experimentado con el uso de bolsas flotantes colgadas en el océano. En el momento de diseñar el sistema de cultivo se prefiere reducir el diámetro de los fotobiorreactores tubulares y el grosor de los paneles planos. Además, se debe evitar gradientes de pH y temperatura en el reactor. Diseñar fotobiorreactores con configuraciones adecuadas para que a escala industrial puedan asegurar un adecuado suministro de CO2 y eliminar el oxígeno generado por la fotosíntesis debido a su carácter tóxico para el cultivo. En el caso de la luz, ésta toma un papel determinante consecuencia de que las microalgas son organismos fotosintéticos y sea la luz solar o sea fuente artificial, se debe cuidar que la luz irradie todo el sistema. Pues en casos de haber sombras, las microalgas no se pueden desarrollar, disminuyendo la biomasa producida. La gran mayoría de los países latinoamericanos tienen la ventaja de ubicarse entre los trópicos. Este proporciona como ventaja fotoperíodos medios de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Asimismo, la intensidad e inclinación de la luz solar es mayor que en las regiones ubicadas fuera del trópico. Otra ventaja de Latinoamérica es que la temperatura media anual se ubica entre 15 a 30 grados centígrados de acuerdo a la zona, ¿no? Lo que proporciona temperaturas óptimas para el cultivo de cepas mesófilas usadas principalmente en el proceso industrial. Son estas y muchas más las que hacen de Latinoamérica una región ideal para el cultivo de microalgas, puesto que ayudan a disminuir los costos de los sistemas de cultivos relacionados con el uso de la fuente de luz artificial o técnicas para el control de la temperatura, además de contar con un suministro de agua elevado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!